Agradecido y asombrado por tus milagros y maravillas, mis lágrimas derramando en tu manto, mi alma postrada de rodillas, eres mi protector por la noche, el guerrero de mis sueños. A ti encomiendo mi vida y mi familia, ante tus pies entrego lo que soy, lo que quiero, mis planes, mis anhelos, que se haga tu voluntad y no la mía. Derrama sobre tu Hijo las bendiciones del cielo. Yo te pido, Señor, que cada día extiendas tu misericordia y rodees mi hogar y a los que amo con salud y armonía. Líbranos de todo peligro, guárdanos de toda calamidad, cuídanos de esta pandemia, sánanos de toda enfermedad, fortalece nuestra alma y cuerpo, llénanos de ánimo para trabajar y seguir luchando, a pesar de cualquier situación que estemos enfrentando. Danos mucha sabiduría para hacer las cosas bien, cólmanos de valentía para marchar hacia el frente en la batalla y nunca retroceder. Que esta oración, Dios mío, llegue ante tu trono eterno. Que tu respuesta venga pronto. Bendícenos, Dios amado, con tu provisión que tanto necesitamos. Queremos ser bendecidos para bendecir. Que nos des en abundancia para ayudar, dar y compartir. Que podamos ser también ejemplos y testimonios de bondad y generosidad. quita, Dios amado, estas cargas de nuestras espaldas para que vivamos siempre en libertad. También dispuestos a extender nuestra mano a otros para ayudarlos a superar su dolor y sufrimiento. Te ruego, Señor amado, que se acaben en nuestro hogar los pleitos, que se renueve el amor, la comprensión y el entendimiento. Que tu Espíritu tenga el primer lugar en nuestros corazones. Transformanos para aprender a perdonarnos en la familia y a tenernos respeto. Cúbrenos de día y de noche con tu santo manto. Tómanos con mucho amor y cariño en tus bellas manos. Acaricia nuestra alma con tu maravillosa gracia. Llénanos de amor por la vida. Derrama paz y armonía en nuestra casa. Gracias, mi Dios. Amén. Dios nos dice en su palabra, el día que clamas a mí, yo te respondo. Y con esa seguridad estamos orando por ti para que Dios te bendiga y te prospere con salud y felicidad. Deja tu nombre aquí abajo para orar por ti. Amén. 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 Amén.